Muy bien, miren, está con nosotros Alessander Soriano. Alessander Soriano, presidente de la Asociación de Comerciantes de la Provincia de Duarte. A propósito de que lo tenemos a él acá, y eso viene a cuento porque todos sabemos, todos los que compramos sabemos que las cosas se han disparado, sobre todo los productos de la carata familiar. Y definitivamente hay que indagar qué está pasando en el sector comercio que ha habido un aumento desproporcionado de los precios, y por eso hemos invitado a Alessander Soriano para conversar con él acerca de ese tema. Alessander, buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, estamos muy bien por acá. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo para todos ustedes y para cada uno de los televidentes que están sintonizando este espacio. Muy bien, Alessander, muchas gracias por estar aquí. Aumenta los precios en productos de primera necesidad y compromiso de comerciantes de asumir alza. Explícanos eso. Eso es muy sencillo. Desde el inicio de la pandemia todos sabemos de que ha habido un incremento en los precios de la materia prima en los niveles internacionales. Sabemos también de que los fletes marítimos han incrementado de precio de una manera muy importante. Y eso ha provocado que los costos de producción para los industriales nacionales, principalmente del aceite y de otros productos de la canasta básica, pues se aumenten estos costos y ellos tengan que subir los precios de los artículos. Párate ahí, Ale. ¿Y no es un poco equilibrar un poco esa situación que tú planteas con relación a los fletes, con la reducción del dólar como moneda de circulación acá en la República? Precisamente, una cosa va de la mano, va en proporciones iguales. Hemos visto que ha habido una estabilidad en el precio del dólar, que es importante resaltar. Y sin embargo, los productos, los commodities en los niveles internacionales no es un secreto para nadie que han aumentado. Sin embargo, hay una preocupación muy importante de parte del sector comercio, debido a que hay productos como el aceite, que ha incrementado en más de ocho ocasiones en estos últimos meses. Los precios del aceite han aumentado en un 80% desde marzo del año pasado a abril de este año. Sin embargo, nosotros vemos que hay estabilidad en el precio del dólar. Ya en los últimos meses, el flete marítimo, por ejemplo, de China a República Dominicana, pasó de 11 mil dólares a 9 mil dólares. Hemos visto que la soya, evidentemente, que es la materia prima principal para el aceite, ha aumentado de precio. Sin embargo, el aumento que se ha registrado, según las estadísticas, es de un 30%. Entonces, no se explica la razón por la cual ha aumentado un 80%. Un 23.5% la soja. Efectivamente. Eso ya con los últimos precios, porque en marzo bajó de precio, creo, y subió un poco, pero usted me está dando un dato que es preciso, 23%. No se explica, porque si la soya ha aumentado un 20 y algo por ciento, el aceite ya ha terminado aquí, haya aumentado en un 80%. Esto nos llama a preocupación, y es por eso que el sector comercio a nivel nacional, entendiendo de que hay una desproporción con los aumentos de los precios, llama a que el gobierno presione o se sienta en una mesa de diálogo con los industriales, evaluar cuáles son los costos reales de estos productos para parar de manera inmediata esta alza o así ajustarlo a los precios reales. Porque con esto lo que se está evidenciando es que se está afectando al consumidor. El sector comercio también se afecta. ¿Por qué? Porque el sector comercio tiene un inventario, pero para tener el mismo inventario que tenía hace un año, tiene que tener el 80% más en capital para poder tener la misma cantidad. O sea, que hay una descapitalización completamente del sector comercio. En vista de eso, ¿qué ha pasado? En la última semana, específicamente antes de ayer, el director de Proconsumidores de Alcántara llama a diferentes asociaciones para sostener una reunión con él, para aclarar esta situación, porque el comercio está muy preocupado y está anunciando a través de los medios de comunicación de que hay una alza desproporcional por parte de los industriales. En esta reunión, el de Alcántara convoca a las asociaciones de Santo Domingo, dos asociaciones, una del este, otra del sur, y nos convocó a nosotros del norte, incluyendo a Iván García de la Federación. En esta reunión, ellos escuchan la queja del comercio. Fruto de esa reunión, se hace contacto con la Asociación de Industriales. A través del presidente de la República, quien también tenía información sobre esta reunión y también preocupado sobre el tema, crean una mesa de diálogo. Una mesa de diálogo en la que va a estar un representante de la industria, un representante del comercio, presumiblemente Iván García de la Federación, es de Alcántara. Entiendo que lo planteó muy bien, Iván, el problema. Sí, no, está evidente. En cuanto a lo que era el clamor de los altos precios y que es un costo que lo está pagando el pueblo, con los mismos salarios y con una estabilidad aparente, no aparente, no, real, del dólar, el petróleo no ha aumentado. Es correcto. Sin embargo, hay algo muy importante y muy preocupante a la vez. Hay comerciantes que han optado por buscar alternativas. Aceite fabricado en Argentina o en otros países de Latinoamérica, han traído un furgón, dos furgones a precio económico, el cuarto furgón, se lo detienen en aduana. En aduana se detiene, puede vencerse cuatro meses, puede que hayan fuerzas oscuras detrás de eso. Pero claro, la industria nacional. Puede ser, exactamente. Entonces, sí hay un libre mercado en cuanto al aceite al granel, se puede traer. El aceite al granel, a niveles táxicos, han subido solamente un 30%, que es prácticamente la proporción en la que ha aumentado la soya a niveles internacionales. No hay explicación por la cual aumenta un 80% el aceite común, que lo manejan tres principales industrias a nivel nacional. Entonces, luego de esta reunión con ProConsumidor, el comercio acordó el inventario que se tiene actualmente en stock, mantenerlo con precio actualizado. No aumentar al precio en lo que la industria aumentó hace cuatro días, que aumentó un 14%. Sin embargo, obviamente, tenemos que reconocer de que si hay algún comerciante que se le agota ese stock, debe de, por lo menos, asumir una parte de esa proporción. Yo antes de ayer o ayer hice una crítica al comercio que debían de explicar eso que tú estás diciendo. ¿Por qué? Decirlo ahora, después que están los precios como están, de 340 el galón de aceite a 600 y tanto, decir que van a asumir el aumento, es decir, van a absorber el costo que tiene hoy. Digo, pero ven acá, al precio que ya aumentaron. No, no lo van a bajar. Es el aumento futuro. Entonces, esa parte ahí como que hay que socializarla. No, es muy sencillo, es muy sencillo. Explícanos. Alguien que compra a 10 pesos nunca va a vender a 8. No va, no es, no hay rentabilidad, no se va a vender un producto para perder, eso es lógico. Cuando se habla de un producto que ha aumentado 8 veces en los últimos 12 meses, estamos viendo de que hay una situación muy preocupante, pero hay comerciantes y la gran mayoría puede que haya tenido también y que tiene inventario todavía de producto con un precio un poco más asequible. El aumento fue hace apenas 4 días. De hace 4 días para acá, la industria ha despachado unas decenas de miles de cajas, pero sin embargo todavía hay stock anterior. El comercio siempre cuando recibe una mercancía pues obviamente actualiza el precio porque no va a vender para perder, eso lo dije hace un momentito. Sin embargo, hemos asumido el compromiso de cualquier inventario que se tenga con un precio anterior mantenerlo y si acaso se agota ese inventario absorber una parte de eso. Soriano, pero con relación a, usted está hablando de aceite. Vamos a esperar. Pero cuando uno va al supermercado o a cualquier lugar, se encuentra con que los pampers también subieron, se encuentra con que la leche también subió, se encuentra con que los huevos también subieron, se encuentra con que las ruas subieron. la ganga tiene mucha experiencia en huevos. Vemos que ha subido prácticamente todo, por lo menos incluso hubo un aumento ahí creo que de un 14% de los detergentes. Antes uno iba a un lugar a comprar el ace y los detergentes y ahora está mucho más caro. Que hay una mafia también. Eso ha habido un incremento, es evidente, en los principales artículos de la primera necesidad, productos básicos. Eso es evidente. Sin embargo, el comercio en este momento es quien está preocupado por esta situación. Se nos puede salir de las manos. Estamos necesitando de que el Estado intervenga con los industriales. El aumento no es producto de una especulación del comercio. Eso es falso. Inclusive, en estos momentos el comercio... Es bueno desmontar eso. Claro, definitivamente. En estos momentos el comerciante gana menos que lo que ganaba antes. Pero está vendiendo más. Puede estar vendiendo más pero gana menos y se está descapitalizando porque el inventario se ve mucho menor cuando tiene que comprar a un precio. El comerciante mayorista, para que ustedes tengan una idea, gana en un producto entre un 5 y un 10%. Pero los productos cuando aumentan no aumentan en esa proporción, aumentan en un 15 y hasta en un 20%. El comercio, el establecimiento comercial se descapitaliza y es por eso que ustedes están viendo que según reporte del Banco Central las líneas de crédito han aumentado de una forma increíble porque el comercio tiene que obligatoriamente para mantener el inventario buscar capital. Eso es evidente. Está ganando menos que antes, tiene que buscar ingresos por préstamos por los cuales te tiene que pagar intereses para mantener el inventario. Otra cosa, esa es la preocupación del comercio en este momento. Yo decía ayer y yo quiero oírlo de ti, si tú corrobora que existe la legislatura necesaria para tener un comercio estable, me refiero, ley de competencia desleal, hay una ley, ¿lo reconoces? Muy bien. De monopolio, control de precios. ¿Quién tiene monopolio ahora? Bueno, hay un tema ahí que no es de producto de primera necesidad, pero para el dominicano es necesario tener una cerveza en la casa. No, no, en mi casa no, yo no tengo cerveza en mi casa. Y yo quiero saber... Tú estás poniendo la cerveza como parte de la canata familiar. Bueno, es que la has incluido. no, 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 ponlo Pampers. Él acaba de poner como parte de la leche. Bueno, porque hay gente que yo no había visto, hay gente que no viven sin beber. Bueno, pero pon la leche, pon la leche. Entonces, la leche, los Pampers, las toallitas, sí, que como que no hay ahora, ¿qué es lo que pasa? La habichuela, entonces entramos, la habichuela, el ajo, después que José Ramón Perata, de forma rara, de que no está en el gobierno, bajó, no sé por qué, no quiero decir que sea culpa de él, pero hay algo raro, se lo dejo de tarea, la cebolla, y sabemos lo que ha pasado con los productores nacionales de esos rublos que son sensitivos y obligatorios para cocer los alimentos nuestros. A todo eso, ¿por qué carajo se tiene tanta libertad desde la industria, la intermediación y el comercio? Y ahora no tenemos que estar viendo todo la cara sin cuarto en los bolsillos, porque desde que nos entran mil pesos, ya son cuatrocientos pesos lo que vale. Precisamente eso es lo que se está buscando, que el Estado intervenga con los industriales para ver cuáles son los costos reales que se transparenten. Debe de haber un control en esa parte para que no afecte ni al comercio, pero tampoco al consumidor. con la parte de la cebolla y el ajo, esa parte se arregló. Antes, una libra de ajo podía costar en 220 y algo. Ahora el ajo se puede conseguir a 80, 70 pesos la libra. Se ha permitido a través de unos acuerdos gubernamentales importar el ajo y se han eliminado muchas trabas. Gracias que perata no está ahí ya. Se han eliminado muchas trabas. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer con las demás industrias. Y eso es lo que ustedes pretenden. Claro, eso es lo que pretenden. ustedes están del lado del pueblo. Hay posibilidades de que las cosas bajen o que, qué sé yo, mantengan un nivel de precio asequible en los próximos días, meses. Eso es lo que nosotros estamos apostando a eso y precisamente por eso es que quien todavía tenga inventario anterior le pedimos al comerciante que no aumenten los precios porque tenemos la esperanza de que con esta mesa de diálogo que se está creando en los próximos días pueda haber una paralización a esta alza y por todo lo contrario que puedan disminuir y que se pueda asemejar a la realidad para el beneficio de todos. Qué bien. Gracias Ale por tu presencia y la explicación es muy certera que has dado y eran una serie de preocupaciones que teníamos y que la planteábamos ayer porque el pueblo que somos todos eres tú o soy yo y demás nuestra familia definitivamente es la que sufre porque la verdad es que ni ha aumentado los salarios ni tenemos entrada más allá de nuestras actividades comerciales pero si las recibimos que bien tenemos mira vendí más pero si yo no puedo comprar más con eso sino que tengo que buscar como tú dices gracias Ale Soriano por acompañarnos en esta entrevista estamos viendo a ver si algún participante que nos manda esto quisiera preguntarle a Soriano que está aquí sobre el aumento de algunos precios dice que subió el aceite la libra de azúcar la azúcar también el huevo el pollo el arroz la habichuela el salami subió también todo 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 el cerdo la sardina el cemento la gasolina el gas el queso la sopita el espagueti la chuleta los limones dice que prácticamente todo ha subido si usted prepara un listado no le va a dar ni la tableta ni el otro celular yo por ejemplo bueno ni el señores nos vemos en un momento vamos a la pausa gracias Ale Soriano por estar con nosotros muy buenas muy buen cierre de mañana